Este miércoles 31 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó a otros 10 presos políticos que llevan más de un año recluidos bajo condiciones de tortura en la cárcel de El Chipote. Los medios oficialistas divulgaron por primera vez fotografías de las presas políticas castigadas en celdas de confinamiento solitario durante 14 meses, Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Suyen Barahona. También las imágenes de los reos de conciencia Luis Rivas Anduray, Félix Maradiaga, Juan Lorenzo Holman, Álvaro Vargas, Irving Larios y Roger Reyes. Según el régimen, las fotografías de los presos políticos corresponden a audiencias informativas sobre sus casos, pero abogados y defensores de derechos humanos alertaron que esa figura legal para exhibir a los reos de conciencia no existe en el Código Procesal Penal de Nicaragua, por lo que son ilegales, persiguen fines políticos y es un intento de desprestigiar las denuncias de los familiares de los prisioneros. El régimen de Daniel Ortega y el gobierno de China firmaron este lunes una nota de confirmación para iniciar la ejecución de la primera fase de construcción de un programa de viviendas cuya ejecución estará a cargo de China. El régimen había anunciado el proyecto en enero de este año, pero no había brindado detalles sobre la cantidad ni el modelo de viviendas a construir, ni los municipios a ser beneficiados. Durante la firma de la nota de confirmación, Lauriana Ortega, hijo de la pareja presidencial, reveló que se trata de una donación de la cooperación china a Nicaragua que busca beneficiar a 84 municipios del país, pero que en esta primera fase se construirán 920 viviendas en Managua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la creación de la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con fines pacíficos por medio de un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta, Diario Oficial del Estado, este lunes 29 de agosto. Según el decreto, esta comisión tendrá como misión promover el desarrollo y uso de la energía atómica para fines pacíficos en materia de agricultura, medicina, industria, ciencia y tecnología, vigilancia ambiental y otros aspectos relacionados, a pesar de que Nicaragua no cuenta con infraestructura o capacidad para desarrollar energía nuclear. El titular del Comité Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, cargo que ocupa el antiguo jefe del Ejército, general en retiro Moisés Omar Haslevens, será quien estará a cargo de presidir la comisión, que además tendrá una asignación directa de fondos para su financiamiento proveniente del Presupuesto General de la República. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La Organización Mundial de la Salud, OMS, mostró preocupación ante el incremento de contagios de viruela del mono en América Latina y teme se avive un brote del virus en esta región, que hasta el 30 de agosto acumula 27,228 casos confirmados, 301 casos sospechosos y 3 fallecidos. Hay señales de que el brote se está desacelerando en Europa. Sin embargo, en América Latina, la conciencia o las medidas de salud pública insuficientes se combinan con la falta de acceso a las vacunas para avivar las llamas del brote, señaló el director general de la OMS, Tedros Abdon Hebreyesus. Nicaragua y Belice son los únicos países de Centroamérica que no han reportado casos de viruela del mono.